...y en el aspecto femenino, la número uno. Licenciado Juan Carlos González, presidente de Orofine, entidad organizadora, nuestro reconocimiento público por ese gran esfuerzo a favor del deporte colombiano. A todos los patrocinadores, nuestra gratitud porque hacen un evento en Colombia que a uno lo llena de orgullo cuando sale a nivel internacional. Permanentemente me están preguntando por este tipo de eventos, por la carrera de la mujer. Quería un mexicano me preguntaba si era cierto que en Colombia había una carrera exclusivamente para mujeres donde participaban 17.000 corretores. Y es claro que es verdad, certificadamente te lo puedo demostrar. Y viendo este tipo de videos que vieron el día de hoy se van bien. Y hoy en día la carrera de la mujer es un modelo para muchos países en el mundo. Nuevamente, muchas gracias a los Orofines, a los patrocinadores, por hacer un gran evento que nos emociona a todos los colombianos. Muchas gracias. La carrera de la mujer es un modelo para muchos países en el mundo. La carrera de la mujer es un modelo para los extranjeros de la carrera de la mujer. ...unicio de una actividad única para nuestra nación, una carrera exclusiva para mujeres, algo que en su momento parecía una ortografía. ¿Quién había imaginado a nuestras mujeres corriendo 10 kilómetros e incluso hoy reclamando mayores distancias para las cuales ya están preparadas? Por ese año, en las pocas carreras que se realizaban en Colombia, de 10 atletas, 8 eran hombres y 2 mujeres en su participación más significativa. Era fácil encontrar a algunas atletas realizando acción física sin los implementos necesarios para un buen rendimiento y principalmente su confort. Durante estos 7 años, la carrera de la mujer ha apostado todo al cambio, cambio que hoy pone a la par a hombres y mujeres cuando hablamos de participación en competencias atléticas, cuando las vemos engalanando escenarios deportivos, las ciclopías y por supuesto, siendo protagonistas de las competencias atléticas. Esta cita anualmente es esperada por más de 40.000 mujeres de Cali, Medellín, Burtá y Barranquilla. Incluso vincula a mujeres que desde otras ciudades y otros países acudan a reclamar su espacio en una fecha a la que le dan tanta prioridad y consideran como una de las más importantes de su vida. Toda esta evolución, estudios, encuestas y situación actual de nuestras atletas en Colombia nos dan la certeza de que estamos listos para mirar hacia una prueba donde el reto y la experiencia sea mayor. Gracias al camino ya recorrido, más y más mujeres en nuestro país se suman a esta convocatoria para dedicarnos tiempo. Sin importar nuestras ocupaciones, recibimos un importante apoyo para pensar en nosotras, para ser parte del movimiento deportivo y social de hasta varias ciudades. Gracias.